Vamos a realizar este vídeo para analizar una herramienta online llamada ConnectNow que todavía se encuentra en fase beta, pero que por el momento ya resulta bastante atractiva y bastante utilidad. Entonces, esta herramienta ConnectNow sirve para hacer que otras personas puedan ver la pantalla del ordenador con el que estamos trabajando, y no solo eso, sino que además permite realizar una serie de cosas que nos van a permitir realizar una conferencia. De acuerdo, entonces vamos a entrar en la página de la empresa que ofrece el servicio, que es Adobe, a través de su web acrobat.com. Ok. Muy bien, pues esta página, como podremos encontrar ahora, tiene una serie de utilidades en las que se encuentra ConnectNow para realizar distintas cosas. Aquí ConnectNow nos permite hacer el servicio de conferencias que veníamos a comentar. Si le damos a Begin, entramos en la zona de alta usuarios. Aquí podemos escribir el nombre de usuario y la contraseña del usuario que tengamos nosotros dados de alta dentro de los servicios de Adobe, como por ejemplo podría ser Photoshop.com. Si le damos aquí a Sync App, encontraremos el formulario de registro, que si no estamos registrados pues podremos hacerlo perfectamente. Voy a cancelar porque yo sí que tengo una cuenta creada que la voy a utilizar para entrar aquí. Y mi clave. Muy bien. Estamos entrando. Y la primera vez que entramos nos va a solicitar que instalemos una aplicación, pero una vez que ya la tenemos instalada, pues directamente entra y la lanza. Bien. Con esta... Ahora estamos ya directamente en el ConnectNow. Y aquí podemos ver la interfaz del programa. Lo más importante, aquí tiene una serie de botones para realizar las cosas más importantes dentro de ConnectNow. Entonces aquí tenemos un botón para invitar a participantes, otro botón para compartir la ventana de mi ordenador, otro botón para enviar ficheros, para compartir mi cámara, para compartir el micrófono e incluso para hacer conferencias. Voy a restaurar esta ventana a un tamaño que la podamos ver fácilmente. Bueno, cuando entramos directamente nos sale este mensajito que nos indica dónde tienen que ir los usuarios que quieran conectarse a mi ventana, a la pantalla de mi ordenador o a esta conferencia. Entonces esta misma URL que la podríamos seleccionar, copiar y pegar en cualquier documento de correo electrónico o donde sea. De acuerdo, aquí incluso nos salen iconitos o vamos, enlaces para enviar esa URL con una invitación. Bueno, pues en mi caso voy a intentar conectarme con otro navegador que tengo instalado en mi sistema. Entonces he copiado la URL, ahora voy a abrir un Firefox. Voy a restaurar la ventana del Firefox para que se vea más o menos en el espacio que tenemos para el vídeo. Y ahora voy a pegar aquí la URL para conectarme con este equipo. Esperamos un poquito mientras carga la página y aquí nos aparece un formulario para unirnos a esa conferencia o bien a través de un nombre de invitado o bien a través de un usuario de Adobe que tengamos dado de alta en este sistema. Entonces vamos a indicar aquí un invitado que puede ser cualquier nombre. Vale, entramos y con esto se lanza la aplicación. Ahora me está saliendo en la esquina inferior de mi ordenador un mensaje para aceptar o declinar el usuario que acaba de entrar. Me sale que cualquiera would like to enter the room. Entonces el usuario invitado cualquiera que yo había entrado antes con el Firefox. Voy a aceptarlo porque si no no hacemos nada. Y vuelvo por aquí la ventana. Muy bien, entonces ahora voy a volver a la ventana de antes. Es un poco lioso esto de andar cambiando de ventanas dentro del mismo ordenador. Pero claro, lo suyo es que el usuario cualquiera en este caso que fuese una persona que está remotamente en cualquier otra parte del mundo conectada a Internet. Bueno, entonces ahora desde aquí podemos ver que tenemos el usuario host que es el usuario que inició el programa y el que va a ser el director de esta conferencia y los participantes que en este caso solo tenemos a cualquiera. Y ahora si quiero le da este botón de aquí para iniciar el proceso de compartir la ventana. Bueno, yo tengo dos monitores activados en este momento en este ordenador. Entonces me pregunta si quiero activar el primer monitor o el segundo. En este caso le voy a decir que me comparta el primer monitor. Y lo comparto. Me sale una ventana indicándome como veré yo la ventana y como verán los usuarios. Los usuarios ven la ventana de mi ordenador embutida en la interfaz de ConnectNow. Y yo veo la pantalla del ordenador totalmente limpia. Y donde va a aparecer una especie de barra, un panel de herramientas donde van a salir los usuarios que estén invitados a esta conferencia. Muy bien, lo voy a aceptar esto porque no importa mucho. Y aquí os voy a dejar para que veáis la ventana. Estoy aquí viendo lo curioso que sale aquí porque si os fijáis al compartir la ventana se ha creado un bucle. Como un bucle de espejos muy interesante. Quizás debería haber compartido el segundo monitor para que esto no pasase. Pero bueno, yo si cierro esta ventana, perfecto. Lo he cancelado, mucho mejor. Para que esto no nos vuelva a pasar lo que voy a hacer es compartir la segunda ventana de mi ordenador. Entonces voy a compartir el segundo monitor. Lo acepto. Y ahora yo estoy viendo mi pantalla. En esta pantalla lo que los usuarios van a ver al conectarse a mi segundo monitor. Perfecto, pues bueno, el segundo monitor tengo el escritorio vacío. Pero por hacer alguna cosita voy a meter ahí una ventana, por ejemplo. El Goblet Chrome. Bueno, ahí la ven. Y esto realmente es lo que vería un usuario de la pantalla de mi ordenador. Vale, de acuerdo. Entonces el usuario incluso podría darle full screen aquí. Para ver esa pantalla a tamaño completo. Y se podría realizar una serie de acciones. Podría... O cambiar el zoom. El usuario host que ha iniciado la conversación. A través de este panel. Tiene otra serie de acciones que podría decir. Por ejemplo, ¿qué acciones? Si nos ponemos en participantes. En cualquiera de ellos. Aquí sale un simbolito para ver opciones. Y yo a este participante cualquiera. Le podría dar el control de mi computador. Esto es una acción bastante interesante. Si queremos que ese usuario realice cualquier acción dentro de mi ordenador. Vale, yo puedo darle el control. Ahora mismo se ha asignado el control. Y yo desde aquí puedo en cualquier momento cancelar el control. Bueno, la verdad es que el programa tiene bastantes cosillas que habría que analizar. Pero de momento y como se ha podido ver resulta muy interesante la posibilidad que nos ofrece Adobe de compartir. No solo compartir la ventana, la pantalla del ordenador, sino además permitir a otros usuarios que puedan controlarlo. Y no solo para un único usuario, como hemos visto ahora, sino para cualquier número de usuarios que se conecten a esta conferencia. Muy bien. Entonces ConnectPro para nosotros nos parece una auténtica verguería. Recomendamos bastante. Y solo decir que algunas cosillas todavía habría que pulir. Pero la verdad es que es un producto muy interesante y sobre todo al ser gratis no tenemos nada que objetar. De hecho, lo consideramos todo un regalo.